¡Es tu nana, mi nene! Traigo chocolate caliente y deliciosos pastelitos. ¡Qué bien pasa, nana! ¡Ay, gorda! ¿Por qué no puedes entrar por la puerta como una persona normal? ¡Oh, la puerta! ¡Siempre se me olvida! ¡Cómo lo siento, amo! ¿Pudo haberme matado? Sí, lo sé. No me llamo José, Igor. Oye, no he pagado la cuenta de la luz, ¿verdad? Sí, amo, yo. ¡Ay, ahora sí no se equivocó! ¡Pasa, nana! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Mira lo que has hecho! ¡Pero si no dijiste que entrara por la puerta! ¡Ay, así lo hiciste antes de todos los días! ¡Chocolata y gallecitas! ¡Ay, chocolate y gallecitas! ¡Ay, así lo hiciste! ¡Ay, así lo hiciste! ¡Ay, así lo hiciste! ¡Pero que no nos vuelva a hacer! ¡Por qué! ¡Y eso es que me quieren! ¡Ah, la última vez mataste atrás de la llamarera que aún la cayó! ¡Ah, gracias! ¡Pero que desde el medio tiempo que la gente hacia atrás se llaman los marcos de los guajos! ¡Pero que no alcanzó un minuto! ¡Ay, así lo hiciste! ¡Ah, de la noche! ¡Ay, así lo hiciste! ¡Ah! Aguarden, no se muevan. ¿Qué pasa, jefe? Me agrada el aspecto de aquel castillo. ¿Qué indica la guía, eh? Un momento. Castillo Pátula, antigua mansión de la familia Pátula, conocidos patos vampiros de Transilvania. Escucho, jefe, vampiros. No, no, no tengas miedo. Solo dicen eso para atraer turistas. Sigue leyendo. Bien, calabozos de gran calidad. Sigue leyendo. Sigue leyendo. Sigue leyendo. Gracias por ver el video.